Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de la cloropiramina, también conocida como avapena. ¿Para qué se usa este medicamento y cómo debemos tomarlo? Empecemos. La avapena es un antihistamínico, es decir, un medicamento que ayuda a aliviar los síntomas de las alergias. Se usa para tratar afecciones como la urticaria, la rinitis alérgica y otras reacciones alérgicas. Si alguna vez han sufrido de picazón, estornudos o lágrimas en los ojos por una alergia, la avapena puede ser una gran ayuda. ¿Y cómo funciona? La avapena bloquea la acción de la histamina, que es la sustancia que nuestro cuerpo produce y que causa esos síntomas molestos de la alergia. Al bloquear la histamina, los síntomas se reducen. Ahora, hablemos de cómo tomarla. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. La dosis inicial recomendada para adultos suele ser de 25 miligramos, tres o cuatro veces al día. La dosis luego puede ser ajustada por el médico según cómo responda el paciente. Es muy importante seguir las indicaciones del médico y no automedicarse. En cuanto a los efectos secundarios, los más comunes son la somnolencia, los mareos y la sequedad en la boca. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si experimentan cualquier efecto secundario, es importante que contacten a su médico de inmediato. Y recuerden, no deben tomar avapena si tienen glaucoma o problemas de próstata sin antes consultar con un profesional de la salud. Para resumir, la avapena es un medicamento efectivo para tratar las alergias, pero es importante usarla con precaución y siempre bajo la supervisión de un médico. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.